No sé si se os ve así, tampoco asuman dos, pero... ¡Ya! 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 ¿El carámetro? ¡Dos un punto! ¡Son un punto! Aprovechemos. Si comemos a las 3, no os hago. Tenemos menos de una hora, ¿verdad? Porque vamos a comer. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Pues ¿Use Si ¡Gracias! Música 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 Falta su Sí, bueno, ya se me ve Se han pasado un minuto y medio Por culpa de la pierna Quimia Quimia, sale y eso He hecho 21 Es una hora, eh Una hora y un minuto Una hora y dos minutos Sí, un poquito largo Bueno, voy a cortar Ya